Continuamos transmitiendo desde la sede de Naciones Unidas, específicamente desde la misión diplomática de Estados Unidos. Como ustedes verán en las redes sociales y varios medios de comunicación, están asegurando que el presidente Nicolás Maduro vendría en camino hacia Estados Unidos. Hasta los momentos esta información no ha sido confirmada. Nosotros acabamos justamente de conversar con Lidia Barraza, quien es la vocera del Departamento de Estado, quien se ocupa entonces de las relaciones internacionales y hasta los momentos esta información no ha sido confirmada por el gobierno de Estados Unidos. La información ha surgido a través de algunos medios colombianos que aseguraban que el presidente Nicolás Maduro sostendría una reunión a las 4 de la tarde con el presidente Donald Trump, pero como les decimos, hasta los momentos el gobierno norteamericano no ha confirmado esta información. Desde bien temprano se había asegurado que la Casa Blanca, la que presta la seguridad al presidente venezolano Nicolás Maduro, estaría ya esperando la visita del mandatario latinoamericano a suelo estadounidense. Sin embargo, hasta ahora la información es bastante confusa y no nos atrevemos a confirmarla definitivamente, ya que precisamente nos encontramos aquí con los funcionarios del Departamento de Estado y ellos no manejan esa información. En estos momentos se están comunicando con la Casa Blanca y con otras instancias para ratificar si efectivamente el presidente Nicolás Maduro ha decidido viajar al suelo norteamericano y específicamente a la jurisdicción de Naciones Unidas y si además efectivamente se ha pautado esta reunión bilateral entre el presidente Donald Trump y el presidente Nicolás Maduro. Todo esto también surge tras las declaraciones que hacía en horas de la mañana su llegada a Naciones Unidas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien era consultado por los periodistas presentes y justamente le decían que él aseguraba que no tenían en mente reunirse con el presidente Nicolás Maduro, que no había pensado sobre eso, pero que si en definitiva eso ayudaba a los venezolanos a resolver la actual crisis que atraviesa el país, él estaría dispuesto a reunirse. Así también lo aseguraba Lidia Barraza en la entrevista que les llevábamos en vivo y en directo desde acá, desde la sede de Naciones Unidas. Ella aseguraba que el presidente Trump no teme reunirse con nadie, pero que también deben tomar en cuenta el discurso que ha dado el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien aseguraba que si Venezuela sigue moviendo tropas hacia Colombia y hay algún tipo de provocación, Estados Unidos tiene un compromiso y una responsabilidad con sus aliados, en este caso en particular con Colombia y que respondería con fuerza en caso tal de que ocurriese un ataque. Son las declaraciones, las advertencias que surgen en el marco de las Naciones Unidas. Recordemos también, esperando que en solos minutos se lleve a cabo el encuentro entre seis naciones que denunciarán a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Se trata de Argentina, Colombia, Chile, Perú, Paraguay y ahora que se suma Canadá a esta iniciativa que viene muy bien documentada, crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por Nicolás Maduro y su régimen, al menos 11 funcionarios militares están señalados también con nombre y apellido y recordemos que la Corte Penal Internacional sí juzga a individuos. No es una responsabilidad del Estado en general, sino que iría directamente a la figura de Nicolás Maduro de hallarse culpable, iría justamente a una orden de captura preliminar a lo que sería el juicio o posterior a ella. Algunas personas han asegurado que este sería un paso determinante en todo este proceso político que se está viviendo. Naciones Unidas está muy atenta, está el tema del Consejo de Seguridad que es presidido por Venezuela y definitivamente Irán y Corea del Norte serán platos fuertes del Consejo de Seguridad, pero muy probablemente Venezuela sea nombrado en el seno de ese Consejo de Seguridad. Y a pesar de que no se daría una decisión definitiva, porque existe el veto de algunos países como Rusia y como China, sería muy importante que en el seno del Consejo de Seguridad, tal y como lo hizo hace semanas atrás la embajadora Nikki Haley, sea nuevamente tocado el tema de Venezuela, porque ya no solamente se trata de una crisis interna de Venezuela, sino que ya se toma el régimen de Nicolás Maduro como una amenaza externa, una amenaza internacional, adicionalmente un atacante de su propia población, más de 2.3 millones de venezolanos desplazados y así han sido identificados por las Naciones Unidas, algo que no había ocurrido con anterioridad. Nosotros vamos a seguir muy atentos a lo que ocurra, esperando esta confirmación por parte del Departamento de Estado aquí en la misión de Estados Unidos, que tiene comunicación directa con la Casa Blanca para ratificarles si es posible o no que el presidente Nicolás Maduro y Donald Trump sostengan este posible encuentro a las 4 de la tarde. Mientras tanto, los invitamos a que continúen con nuestra programación y también a estar muy atentos a todos estos discursos desde la sede de Naciones Unidas que les hemos venido llevando desde el día de ayer. Gracias por ver el video.